Cuando me muera Yo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde Mi alma vieja madre Quiero dudar de mí Y por algo me llevo a la empresa Yo dejaré a los rambos desde mi prisión En mi suerte escribiría tu nombre Con la misma salud en mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con el precio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Con el corazón no habrá un prisionero La feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Yo te juro que estaré pensando Pensando para siempre Mi alma solo es tú Si la muerte me la dieras tú Con el precio de tu corazón Por el precio de tu corazón Por el precio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Si la muerte me la dieras tú